muy buenas a todos mis queridos madfuckers seguidores y gente de youtube les saluda jose su senpai en un nuevo vídeo para el canal y hoy en este caso retomamos lo que sería los mods de doki doki no se preocupen tranquilos el canal no se murió estuve subiendo algunas cosas y bueno supongo que no fue el agrado de muchos pero no importa ya finalmente volvimos en nuestro letargo por decirlo así de un descanso y eso y bueno pasaron mucha mierda muchas cosas que la verdad sinceramente no me importan o bueno no realmente no pasó nada solamente quería tomarme un descanso en sí de hecho lo único que pasó fue el tema de lo de mi anju y así y de hecho estoy reconsiderando en empezar a hacer así de contenido sin censura pero de pago no no subirlo a los miembros porque creo que ni para miembros podría hacerlo porque o sea obvio es youtube pero bueno eso ya hablaremos en otro momento hoy vamos a traerles este mod que bueno a algunos les será familiar porque si lo traje hace un año de hecho si el año pasado lo traje pero después su primera versión esta es una remasterizada y mejora de del mismo modo o sea así es doki doki hay a live hay de perdón doki doki i'm alive o estoy vivo en español porque si este mod lo hizo gente latina y de hecho tiene en dos idiomas que es para inglés y en español y bueno me pidieron que por favor lo trajiera y eso fue hace como un mes atrás así que lo siento por tardar por tardarme mucho y bueno finalmente voy a cumplir mi palabra y lo vamos a traer sé que ya vimos esto vimos este modo de hace mucho y bueno un año ya pasó supongo que quiero ver que habrá mejorado en todo ese año así que vamos a ver qué sale tengo acá mi agüita de maldad a ver espérenme un minuto y subirle un poquito al micro ahí a ver creo que espérenme espérenme un momento ahí a ver ahí concha tu hermana perfecto perfecto creo que pues no sé a ver estoy teniendo un pequeño problemita con el con el con el modelo vtuber pero pero bueno tal vez sea solo temporal así que vamos a ver qué sale esperemos sinceramente que que sea solo temporal y así así que bueno vamos a empezar tengo acá mi agüita de maldad y bueno ahí sí ahí ya mejoró un poco vamos a empezar ok estoy vivo es un fan game no oficial sin ánimo de lucro ok para su funcionamiento es necesario perfecto está enseñado la 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 incluye escenas subidas de tomo el rupe petra perdón ya nos empezamos con las trabajas la concha de su madre incluye escenas subidas de tono temas referentes a la muerte del suicidio el más allá hay malas palabras se recomienda discreción hay concha de tu hermana más usted jaja hay puta madre además incluye contenido de terceros y fondos generados por y a todos los respectivos créditos están en el archivo lm si juegas estoy vivo aceptar que ha completado tienes 16 años acepta cualquier poner el mismo y acepta la posición a temas delicados ya ya hemos jugado antes muéstrame a ver qué tienes ahora ok ok bien estamos bien al respecto no hay tanta diferencia en el estilo del menú pero bueno eso quizás sea sólo temporal ok vamos a empezar nueva partida introduce tu nombre como siempre jose bien vamos a ver qué sale de todo esto 15 del 11 de 2019 tenemos ya esta fecha y así todo ok nos saltamos la intro a verte como me acuerdo que antes tenía una intro y así y todo y eso y creo que esta vez no bueno y eso que la intro no estaba tan mal la verdad muy bien vamos a empezar ya es de día este es mi primer día de vuelta en el club todo ha sido mi culpa me dirijo al baño ok este baño se ve demasiado rústico entiendo que son fondos generados por ya pero este es un baño un poquito más rústico pero bueno supongo que lo hicieron por motivos de derechos de autor así que no pienso discutir mucho sobre eso pero bueno trataron de que la ía sea certera por eso no soy tan fan del arte de ía hay gente que lo hace pero meh no pienso hacer una discusión al respecto pero bueno está decente así que no pasa nada oh es verdad no he limpiado fragmentos de vídeo roto y su sangre seca mancha en el suelo lo escucho crujir bajo mis zapatos mientras me dirijo al fregadero salpico mi cara con agua del grifo intentando no verme en el espejo durante mucho tiempo ok si esto es básicamente los sucesos del eximusic o el eximusic no creo que del redux no creo que solo es el eximusic normal porque me acuerdo que esto obviamente esto está basado en una historia de wattpad y lo gracioso es que esto salió antes de antes que el eximusic redux o creo que después no me acuerdo mucho no puedo soportarlo más salgo del baño con el grifo un abierto de vuelta en mi habitación mi uniforme me espera me cambio rápidamente ya desvestido me de cuenta de toda la mugre acumulada en la ropa para no ducharme por no ducharme natsuki siempre era alguien muy pulcra no permitiría algo así por nada en el mundo natsuki tomando una última vista alrededor bajo las escaleras y salgo por la puerta ok hay música de fondo bien la escuela fue una pesadilla por supuesto habían profesores y estudiantes que se acercaban ofreciéndome a alguien con quien hablar si lo necesitaba falsa simpatía apoyando al más necesitado para sentirse mejor ellos mismos pero durante el curso anterior no me dijeron la palabra lo odio a pesar de todo creo que ir a la escuela vale la pena puedo volver al club de literatura aunque dudo que vuelva a hacer lo mismo que antes sin ella ahora la puerta del salón del club ok hace mucho conocíamos las voces así que bueno están los cómics pero eso es otro tema ¿oh jose? ¿cómo estás? todos estamos aquí para ti ya sabes habla con nosotras si necesitas cualquier cosa ¿vale? monica me ofrece una débil sonrisa entiendo de dónde viene pero la falsa simpatía es lo último que quiero ahora mismo no puedo evitar sentirme atraído por el armario aún sabiendo muy bien que si pongo un pie allí voy a romper por completo me siento en una mesa cerca de la esquina del salón al lado de la entrada del club ¿José? ¿estás bien? le asiento a Sayuri tratando de alejarla educadamente no quiero la simpatía de nadie ahora mismo puedo sentir mi visión volverse borrosa por las lágrimas agacho la cabeza para evitar que nadie se dé cuenta y cerrando los ojos ¿José? ¿estás seguro? ¡José por favor di algo! estoy bien estoy mi maldita voz se rompe siento una cálida mano en mi hombro quiero alejarme pero ¿qué sentido tendría? su mano levanta mi barbilla estarás bien José el tiempo cura todas las heridas no puedo ocultar el disgusto que me ocasionan esas palabras ¿de verdad? ¿creen? ¿se creen lo que están diciendo? el amor de mi vida me ha sido arrebatado arrancado sin yo poder hacer nada ¿y creen que se me pasará por arte de magia? puedo sentir las lágrimas caer por mis mejillas ¡las cosas no están bien! ¡ella se fue! ¡no entiende! ¡no entendéis eso! ¿o era tan desechable para vosotras? pongo la cabeza sobre mi brazo apoyado en el escritorio no quise estallar no pude evitar sentirme incluso peor está bien entonces te dejaré solo imbécil Sayori te das cuenta por lo que está pasando ¿cierto? sí lo sé pero eso no significa es suficiente Sayori déjalo en paz está bien Sayori lo entiendo honestamente me gusta que hayan puesto una música de fondo o tipo ambiente porque fuera de joda hacía falta llevo una hora sentado sin hacer nada en concreto ya no puedo aguantar las ganas de ir al armario tengo que verlo tengo que ir por última vez me levanto decidido Mónica me detiene a medio camino José ¿seguro que estarás bien yendo allí? bueno supongo que no puedo detenerte no te tortures mucho por favor entro dejando caer mi mochila al suelo el resto de sus colecciones de manga todavía están aquí nunca los llevé a nuestra casa cierro la puerta mirando fuera del salón debajo de la ventana donde conocí a la verdadera Natsuki de quien me enamoré me desplomo en el suelo cerca de la ventana no puedo controlar más mis lágrimas solo solo quiero que vuelva ¿José? entiendo como te sientes pero ya es casi el final del día tenemos que irnos pronto Mónica está parada encima de mí tratando de hablar conmigo evado sus preguntas suspirando extiende su brazo en mi dirección de mala gana me levanto por mi cuenta ignorando su ayuda lo siento ¿saben a qué hora estoy grabando esto? como a las 7 de la mañana Sayori ya se fue si quieres te acompaño a casa solo quiero asegurarme de que te recuperes José esto es horrible y todos odiamos verte pasar por esto es por eso que hacemos nuestro mejor esfuerzo para ayudar no tenéis por qué José por favor no me digas que estás considerando ya sabes no estoy bien cargando con esto me lo merezco todo ha sido culpa mía en cierto punto no es del todo tu culpa si como dije anteriormente y voy a yo sé que mucha gente me van a decir ah porque ahora consideras que Exime sigue malo y mira en el momento si me gustó y hasta el día de hoy no puedo refutar eso que me gustó pero Exime Music también tiene sus defectos así que es normal recalcar los defectos pero bueno volviendo al tema en cierto punto no es culpa tuya los dos pensaron con la cabeza caliente por decirlo así y directamente no pensaron ni en las consecuencias y pensaron que incluso llamar a la policía no serviría de nada así que aunque Natsuki creo que se excedió por decirlo así José ¿por qué? ¿por qué te sigues culpando? porque fue mi culpa debí haber llamado a la policía tan pronto como supiera lo que estaba pasando no lo hice porque él no estaba en casa o algo y estábamos disfrutando el tiempo que teníamos tuve la oportunidad perfecta para darle una mejor vida y lo eché a perder por mi arrogancia ahora Natsuki está muerta y me estoy pudiendo en el peor infierno que pudiera imaginar José esto no está bien no puedes vivir así venga vamos caminaré a casa contigo necesito usar el baño primero vale esperaré afuera salimos del salón juntos sin mediar palabra Mónica toma asiento en uno de los bancos del pasillo en el baño entro en uno de los cubículos dejo caer mi mochila al suelo de mala manera y la abro busco mi poema enterrado profundamente dentro de ella a ver a ver el poema es distinto últimos suspiros así que ahí estábamos juntos una habitación blanca junto a una ventana donde el sol salió sin importar el resultado sin importar el costo no quería nada más que para ti lo mejor tus pequeños tus pequeñas manos tu loca sonrisa de gatito todo era perfecto solo por un corto tiempo pero todo se derrumbó porque tuviste que irte y ahora que no estás no me queda nada no hice mi mayor esfuerzo y ahora pagamos el precio en mi vida viene una gran oscuridad y no queda ningún lugar donde esconderse en mi corazón y mi mente los lugares que solías residir descansan un profundo silencio causado por tu ausencia para mí esto es todo ¿cómo pude dejar que esto pasara? la culpa me sostiene como un fantasma el arrepentimiento me arrastra como una tormenta llamando un impulso soy incapaz de resistir en mi hora más oscura lo que sea que después pase realmente arruiné todo no puedo soportar que mi conciencia se queje trabaja con mi cordura corro hacia atrás y los oídos me cubro para mis profundidades más profundas pero es el sonido más alto que nunca he escuchado tal vez una inmersión profunda para enfrentar mis miedos me ayudará para estar de vuelta en tus brazos ahora estoy navegando en la luna para ir y estar contigo de nuevo te veré en la siguiente vida trago saliva voy a tener que hacer esto rápido salgo del baño con la nota en la mano Mónica debe saber que algo está pasando porque una vez que se levanta se acerca a mí hacia mí rápidamente José ¿qué es eso? es es algo que escribí anoche ¿te importa si lo leo? claro adelante le acerco la nota ella lo agarra con su cálida mano y regresa a su asiento en el banco para leer un par de minutos pasan durante los cuales fijo sus ojos en el papel para cuando ella termina de leer unas gotas se deslizan sobre su cara como si estuviese al borde del colapso pero ella ni siquiera tiene tiempo para murmurar mi nombre porque ya estoy saliendo de la escuela ¡José! escucho ese eco detrás de mí mientras corro la calle fuera de su vista paro de llover paro de llover en este punto es la adrenalina la que me lleva a mi destino sé a dónde voy pero necesito asegurarme de no encontrarme con nadie no estoy muy lejos ahora escucho una sirena a un par de calles de distancia parece que Mónica les ha hecho saber de mis intenciones de todas formas ya no importa porque ya he llegado a mi destino ¿sabes lo gracioso? es que eso creo que sí se puede hacer porque en Japón existen los escuadrones antisuicidio y eso lo supe cuando pasó lo de Rusia boludo ok es un puente muy raro si me lo preguntas esto es un puente generado por IA pero ok no se ve tan jodido porque parece que tiene un como un cruce para peatones pero ok me quedo en medio del puente mirando el agua intento controlar mi respiración sin éxito le fallé dije que estaría siempre por ella y le fallé si pudiera haber hecho las cosas de otra manera pero ya es demasiado tarde y ahora la chica que amaba se fue por toda la eternidad caigo sobre mis rodillas agarrando la barandilla con una mano levanto la cabeza mirando hacia la gran masa de agua me vuelvo a poner de pie con las pocas fuerzas que me quedan una intensa ola de claridad detiene mis sollozos contengo la respiración por un momento dejando escapar un suspiro tembloroso subo a la cornisa esto es lo que tiene que pasar estaba condenado desde el principio ojalá no hubiera nacido para sentir el dolor que estoy sintiendo ahora mismo no hay mucho más que pueda hacer no hay mucho más que pueda hacer ahora pero aún me queda una última opción me doy la vuelta y veo a mónica corriendo hacia mí parece que me encontró acerco mi talón al borde jose no mónica se afiró desesperadamente a la sola paz de mi chaqueta mientras le doy una débil resistencia me lanza al suelo con una gran fuerza jose escúchame no voy a dejarte ir ni por un segundo solo por favor no hagas esto vamos a hablarlo jose esto esto no es una solución por lo sucedido jose esto agravaría todo aún más ¿entiendes? yo jose así no es como tu vida debería terminar por favor limpio las lágrimas de mis mejillas con una mano intento ponerme de pie sujetando la baranda como apoyo mi cuerpo está temblando no tengo fuerzas ni para levantarme mírame jose por favor no puedes hacer esto veo a mónica en los ojos por un momento viendo las lágrimas que salen de las esquinas de sus ojos envía un dolor agudo a través de mi pecho jose jose no estás pensando en las consecuencias de tus actos sayori ¿sabes lo que le pasará si te pierde? sé lo que sé que lo sabes jose ¿en serio quieres eso? y yuri no quiero ni imaginar lo que haría al enterarse ¿por qué debería importarme? ellas son parte de todo lo que ha ocurrido por favor hazme caso bien agotado mentalmente y sin saber qué hacer aceptó irme con mónica eso es lo que hubiera querido natsuki ¿verdad? muchísimas gracias jose dios sabe cómo hubieran reaccionado los demás mónica volvamos por favor mónica toma mi mano con intención de alejarme del carril todas te amamos jose siempre estaremos aquí para ti sin importar lo que pase juntas te ayudaremos a pasar esas nubes de lluvia me suelto de la barandilla siguiendo el ejemplo de mónica no con las pocas energías que me quedan toma mónica por los hombros y le empujo lo más fuerte que puedo ella pierde su agarre sobre mí perdiendo también el equilibrio y casi cayendo al suelo mientras mónica se le da cuenta de lo que está pasando deja escapar un grito y se abalanza a mis pies ya no hay vuelta atrás debo hacerlo esta es mi única vía de escape ya no puedo controlar mis actos ya voy natsuki corre a la barandilla del puente y salto cuando comience el viaje hacia la gran masa de agua recuerdo los momentos que natsuki y yo pasamos juntos nuestra primera vez leyendo juntos cuando dijo por primera vez que le gustaban mis poemas cocinando juntos cuando me dijo que me amaba natsuki si me estás oyendo desde el más allá voy a ver si me lo preguntan se nota demasiado que hace mucho que no no hacía más esto así que ok prosigamos la ingravidez se apodera de mí intento abrir los ojos lentamente estoy en el interior de un océano rojo no siento ahogamiento ni siquiera siento que estuviera nadando en agua es como levitar estoy desnudo siento unas pequeñas y calidas manos femeninas rozar mi espalda y abrazarse a mí no miro no lo necesito no sé dónde estoy pero no quiero saberlo poco a poco noto que pierdo el conocimiento siento sinceramente que podría haber sido rescatado la verdad si según Mónica llamó a las autoridades podría haber alguna manera de rescatarlo y así no sé creo yo entiendo que el día de puente es difícil pero no sé se pudo haber salvado en mi opinión y siento que la decisión es demasiado apresurada tomando en cuenta también cuánto tiempo estuvieron de relación esos dos o sea creo que no tomó ni un mes o sea en el original Eximusic creo que no tomó ni un mes creo que tomó como unos días la verdad más o menos pero bueno después de unos segundos despierto en un lugar desconocido estoy vestido con mi uniforme escolar ropa con la que me tiré ¿dónde estoy? es un sueño trato de pellizcarme los brazos y cuando siento el dolor acabo más confuso de lo que ya estaba no señor José esto no es un sueño ¿quién eres tú? ¿dónde estoy? ¡sácame de aquí! llámame Dan y esta vez le hicieron si tuviera barbita y así el bigote todo así sí me parecería de mal la verdad este es el Dan bueno ok bien le explicaré todo supongo que usted tiene conocimiento sobre los mitos de que las personas buenas van al cielo y las que y las malas y que las malas van al infierno ¿no? asiento con la cabeza bien pues usted no está en ninguno de los dos está en un lugar llamado limbo bueno tengo por entendido que si las personas que se matan se matan se van al infierno porque están cometiendo pecado ¿no? tengo medio por entendido ¿no? aquí las personas especiales les damos una segunda oportunidad me quedé estupefacto no me puedo creer lo que está pasando ¿y cuál es? vivir volver a la tierra resucitar ver a no quiero resucitar quiero volver a ver al amor de mi vida déjame acabar por favor señor José volverá a la tierra quiera usted o no pero volverá con una condición no puede decir que usted es el José que se suicidó no sé si me entiende ¿y si lo hago vuelvo aquí? en este punto me da igual todo solo quiero ver a Natsuki bueno si se le ocurre decirle a alguien que usted es José y que está vivo morirá de nuevo entre terribles sufrimientos irá de cabeza al infierno y jamás verá a Natsuki está bien lo haré por ella en ese caso le tengo una sorpresa preparada perdón la han chasqueo los dedos y a unos metros de mí se materializó una mujer cuyos cabellos y ojos rosados provocaron que los míos se humedecieran en lágrimas salí corriendo hacia ella Natsuki era completamente incapaz de asimilarlo jamás había sentido un dolor tan profundo mezclado con una euforia que me viera incapaz de aguantar la abracé con todas mis fuerzas mientras lloraba desconsolado te he echado muchísimo de menos apenas podía hablar entre sollozos mientras la abrazaba ¿quién eres? mi llanto se detuvo en seco ¿cómo que no sabes quién soy? ¡mírame! la agarré de las mejillas para que pudiera verme de mejor forma en un principio no parecía en mutarse en lo más mínimo tras unos infernales segundos su cara comenzó a volverse cada vez más pálida sus pupilas se dilataron y rompió a llorar me abrazó con todas sus fuerzas al igual que hice yo pero lo más llamativo fue que sus lágrimas se deslizaban por mi camisa como si mi ropa fuese impermeable mi amor lo siento tuve que hacerlo no, no, tú no tenías que hacerlo espera si tú estás aquí eso significa que me suicidé me miraba a los ojos con notable incredulidad lo cual me sorprendió sobre todo teniendo en cuenta que hizo exactamente lo mismo ¿por qué lo hiciste? por ti no podía concebir un mundo sin ti llevaba una semana con una depresión enorme y la más grande de mi vida no pude salir de la cama hasta hoy solo lloraba por ti perdóname por favor espera ¿cómo que una semana? llevas muerta una semana Nat ¿qué? pero si he llegado aquí hace menos de una hora se me olvidó comentar ese detalle en el limbo el tiempo es distinto para ti Natsuki para ti Natsuki ha pasado menos de una hora para José días por eso cuando volváis a la realidad puede que haya un pequeño desfase temporal el viaje durará bastante bueno después del reencuentro ¿listos para partir? si lo estamos bien antes de que vuelvan les he de decir algo muy importante a estas personas especiales si se les permite revelar su identidad pero tiene un límite solo se pueden compartir ese dato únicamente a cinco personas en toda la tierra eso hasta que cumplan su meta ¿y cuál es esa meta? para poder vivir en paz el resto de su vida en la tierra tendrán que acabar con la vida de la persona que ocasionó su patídico final ¿queda claro? pero ¿pero cómo vamos a matar a alguien? ¿nos está utilizando para asesinar personas? esto me supera disculpen pero si tuvieran el coraje de acabar con sus propias vidas no les costará nada acabar con la vida de un ser tan miserable a ver en teoría ya sabemos de quién está hablando pero en teoría él no hizo nada a nosotros a ella puede ser el causante pero no sé como que rompe un poco la 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 continuidad o las reglas o no sé cómo será este mambo pero bueno vamos a disfrutar este drama tengan en cuenta que no pueden asesinar a más de tres individuos y no poseen tiempo ilimitado si transcurre un año desde la resurrección y no han cumplido su cometido desaparecerán de la tierra y no podrán volver a verse durante toda la eternidad pero espera un momento nadie nos ha asesinado su muerte fue impulsada por un cúmulo de acontecimientos que desencadenaron en su suicidio amistades peligrosas malas decisiones familiares nefastos sea cual sea el origen esa persona fue el engranaje que lo comenzó todo ok aquí está dando por lo menos un modus operandi o un motivo porque a ver amistades peligrosas no creo que lo hubo malas decisiones y familiares nefastos ahí ahí podemos dar un porqué tendrán que descubrir por sus propias manos quien fue y acabar con él pues yo no puedo hacerlo por cuenta propia todos se aclararán en el momento en el que cumplan con su deber bien ya es hora de que partan espero que les haya quedado claro mucha suerte pero sentí un pinchazo en la nuca y caí inconsciente pero ¿qué? desperté entumecido y dolorido estaba al lado del puente del cual me había tirado hace escasos minutos no aparecí en el cementerio así que supongo que Dan nos ha situado cerca del lugar donde morimos y si yo he aparecido aquí no sé que debía aparecer cerca de su casa donde murió salí corriendo hacia allí con todas mis energías oye ¿te imaginas que esto se hubiese hecho con en base al Redux entonces si hubiese sido en base al Redux eso significaría que Natsuki murió en tu cuarto en tu casa y tengo por entendido que ahora tu casa ya no es tu casa o sea algo así esperen un minuto voy a revisar bien no es nada es solo mensaje así que no pasa nada de camino vi una mujercita de cabellos rosas es imposible que sea otra persona sin pensarlo dos veces corría en su dirección ella hizo lo mismo al verme la tomé de los hombros y le susurré al oído lo logramos no fue un sueño he visto muchas cosas en mi vida pero ninguna como esta pero que más da estoy contigo y me da igual estar vivo que muerto mientras esté con el amor de mi vida lo sé hemos vuelto permanecimos en aquella posición y en el más estricto de los silencios durante medio minuto finalmente ella habló todavía me amas con todas mis fuerzas Natsuki a pesar de que creo que pasó una semana si consideramos básicamente el Exi Music Redux el Exi Music Normal perdón yo también te amo solo tenemos a 5 personas para avisar y yo ya estoy pensando en 3 tranquila cariño si lo logramos lo podrá saber todo el mundo pero necesitamos encontrar a la persona desencadenante de nuestros suicidios tu padre exactamente pero antes de eso vamos a ver si las demás están bien o bueno o si no han cometido una estupidez si estoy demasiado agotado mentalmente como para ver a las demás ¿te pasa algo? no creo que pueda verlas a la cara ahora mismo después del incidente aún no me puedo sacar de la cabeza el grito de Mónica justo antes de saltar necesito descansar un poco de todo esto está bien cariño descansaremos y mañana veremos qué hacer vale ahora que lo pienso ¿dónde dormiremos? si el desfase que comentó Dan era cierto no sabemos a ciencia cierta en qué mes o año estamos posiblemente mi casa esté ocupada actualmente y aunque no la estuviese no tengo las llaves y la tuya por mirar no perdemos nada si ninguna casa nos vale ya nos buscaremos la vida a ver tengo por entendido según que tú te moriste en tu casa así que por ende ya sabría si es que en tu casa hay alguien o no no sé llámame loco pero bueno tenemos que apañarnos como podamos cuando terminemos nuestro trabajo podemos ir a cualquier lugar del mundo juntos una sonrisa traviesa salió de su cara está bien pues no se hable más en marcha Natsuki y yo marchamos en dirección a mi casa agarrados de la mano de camino nos topamos con nuestro antiguo instituto ha cambiado un montón el desfase temporal era cierto de solo verlo me vienen a la mente viejos recuerdos cuando estábamos en el club todos juntos sin muchas preocupaciones cuando éramos felices una lágrima brota de mis ojos sin poder evitarlo desearía con toda mi alma volver a los días del club Natsuki extiende su pulgar para secar la gota de agua que fluía por mi cara entiendo como te sientes yo también querría volver a esos tiempos pero no podemos estancarnos en el pasado tenemos que afrontar la realidad y seguir adelante como podamos posiblemente sea la última oportunidad que tengamos para poder ser felices de nuevo así que no la desaprovechemos esta es la mujer de quien me enamoré sin dudas ha cambiado muchísimo desde el primer día en que la conocí la noto mucho más decidida y segura de sí misma como lo era Mónica está bien lo haré por ti mi amor así se habla después del paro en momentáneo continuamos con nuestro recorrido bien hemos llegado se escuchan ruidos ininteligibles ininteligibles sí lo dije bien dentro de la casa mierda creo que hay alguien hospedado acerquémonos un poco más para asegurarnos eso no sería una invasión a la privacidad tenemos que matar a alguien y te preocupas por eso Natsuki se ríe de forma burlesca tienes razón nos acercamos sigilosamente para poder escuchar con mayor detenimiento después de unos segundos de silencio logramos distinguir la voz de una mujer oye ta que si aún no me has dicho que lo que querías contarme al llegar a casa ay perdona cielo o sea que se hospeda una pareja aquí pues nada será mejor que de camino a casa decidir desviarme del camino e ir al cementerio para ver la tumba de mi madre la cosa es que al entrar vi a la vecina de al lado llorando profundamente ah no esperarlo cuenta el tipo perdón la cosa es que al entrar vi a la vecina de al lado llorando profundamente acerca de una lápida llevaba un conjunto oscuro y en sus manos llevaba un lazo de color rojo espera se refiere a sayori me acerqué para darle mi pésame pero a dudas a duras penas podía hablar luego de un rato se marchó parecía muy afectada espero que se recupere pronto asuki crees que sayori espera eso son buenas noticias eso significa que sigue viva quien está gritando afuera o no corre no puedo más lo siento me pudo la adrenalina nos detuvimos durante una segunda para recuperar el aliento no pasa nada al menos sabemos a quien debemos visitar primero vayamos ya a tu casa a ver si con esa tenemos suerte la casa tenía claros signos de deterioro exageradamente unos signos de deterioro a ver bueno las plantas aquí creo que son de más pero en el piso si está bien parece ser que nadie vino a vivir aquí después del incidente algo lógico sabiendo las cosas que sucedieron dentro y consideremos que la tipa se mató adentro así que en teoría uno pensaría que habría fantasmas y eso nos asomamos y vimos que el interior aún albergaba unos cuantos muebles parece que es nuestro día de suerte entremos pero como vamos a entrar si la puerta está cerrada bueno no lo hemos comprobado nos acercamos a uno de los ventanales e intentamos abrirlo con todas nuestras fuerzas nos colocamos en posición y estiramos hasta el punto de conseguir abrirlo con el miedo de que nos cayera por encima su estado tan lamentable vayamos a mi habitación dormiremos allá la habitación estaba destrozada parecía que habían pasado siglos sin que nadie entrase aquí la pintura de las paredes se caía a cachos y había una gran cantidad de basura en el suelo mi habitación parece que han asaltado la casa aprovechando de que nadie vive dentro lo cual es muy extraño ya que se supone que en el lugar debería estar cerrado al público por ya sabes pero ten en cuenta que hay gente que cacha ahí en casas abandonadas y en montes y eso así que se puede ser una que otro vago por ahí anduvo cogiendo aquí un momento ahora ahora que recuerdo natsuki empieza a hurgar por toda la habitación en un punto se dirigió a uno de los recovecos del lugar y comenzó a mirar detenidamente la mesita de noche sin siquiera pensarlo quitó el mueble de su lugar pensé que se había vuelto loca pero cuando vi lo que había escondido detrás no entendí todo bien siguen aquí escondí algunas cosas por si algún día me escapaba de casa que recuerde detrás de la mesilla escondí un manga de parfa y es una peluca y ropa para encubrirme aunque no veo el manga por ningún lado si solo pueden saber de nuestra existencia cinco personas tenemos que pasar desapercibidos aunque es así que es vital que nos disfracemos aunque sean poco se me había pasado por completo nadie excepto las chicas pueden saber que estamos vivos creo que con que te quites el uniforme escolar no te reconocerán ya que con tu barba de tres días pareces otra persona me voy a poner la ropa a ver si me sigue quedando se puso encima de su ropa actual una sudadera de color rosa un pantalón corto de color negro y una peluca de color marrón me veo bien sinceramente me habría gustado que la peluca fuese de otro peinado no sé siempre te ves bien gracias vamos a dormir ya que mañana tenemos que ir temprano a la casa de Sayori está bien estoy hecho polvo Nacho y se quitó el dispar así nos fuimos en pie cuanta cuantas chinches debe tener esa mierda chinches ronchas y toda la hueva se me termina el agua incluso si hubiesen sacudido esa mierda perdón por matar el momento pero seamos honestos ok me desperté en medio de la noche exaltado aún tengo pesadillas por todo lo sucedido el cuerpo inente de Natsuki balanceándose el grito de Mónica justo antes de saltar ojalá fuese tan fuerte como Natsuki escuché un sonido que parecía proceder de Natsuki a lo mejor la he despertado con mi reacción ¿estás despierta? José me sobresalté de golpe ¿por qué estás llorando? José he intentado ser fuerte para que no te preocuparas por mí pero a mí también me está afectando todo esto una lágrima se emergieron de mis ojos como consecuencia de sus palabras Natsuki la abracé con todas mis fuerzas mientras ella lloraba desconsolada todo todo saldrá bien lo prometo seremos felices estuvimos así varios minutos hasta que caímos dormidos del cansancio bien es aquí a pesar ok estoy demasiado criticando un poco todo pero pero bueno no pasa nada no pasa nada bien es aquí toca el timbre toqué el timbre con ansias de verla en lugar de eso salió a recibirnos su madre muy buenas chicos que queréis venimos a ver a Sayori oh vaya son amigos suyos no los conozco debió sospechar de nosotros la huele comprensible pues estaba sudando a borbotones si somos compañeros de clase compañeros de clase pero si ella ya no estudia pronunció el señor y ante esa reacción traté de reconducir la situación para que nuestro plan no se fuera al garete éramos compañeros espera un momento ella ya no estudia ah bueno espero que se acuerden por favor pasen está en su cuarto tan tranquilamente dejas entrar andar a ver si no hubieran sido ellos y ahora ha sido algún violino no sé subimos las escaleras hacia su habitación mientras me aseguraba de que la madre de Sayori no nos seguía cuidado de ella chicos yo me voy a hacer unos recados una gran sensación de alivio impregnó la sala al mismo tiempo que aparecían los nervios le dio un suave codazo a Natsuki indicando que se podía quitar la peluca y la ropa que usaba busqué el valor para tocar su puerta pero no lo encontré la que si encontró lo encontró fue Natsuki escucha un escuchamos un pasa mamá se ha pensado que somos su madre espera Natsuki ya sabes que Sayori es muy sensible no crees que antes de que acabe de hablar Natsuki es tirando de la manga de mi camisa para que entre viva o muerta nunca cambiará a la pelo que te hicieron mi bebé bueno comprensible boludo viste morir a tus amigos o sea normal pero no pensé que estaría tan demacrada que pasa mam que quienes sois Sayori no nos reconoces un largo silencio se reñó de la escena quizá fuera tan solo unos segundos pero en espera de su respuesta se hizo eterna claro claro por supuesto que he hecho yo para merecer esto todos los días de mi asquerosa vida tengo alucinaciones de ellos no sé cuando mi cerebro asimilará que ya les he superado cinco años de mi vida tirados a la basura cada día recordándome en mi mente recordándome en mi mente tramos pasados estoy harta cuando tengo oportunidad me orcaré con lo que tenga mano no aguanto más sus ojos brillaban y una pequeña vena se remarcaba en su frente de la furia tanto no sé que como yo quedamos como yo habíamos quedado petrificados ante su reacción espera un momento cinco años sayuri agarró un bote de pastillas y tragó un puñado a la vez a los pocos segundos arrojó el bote al suelo estos antidepresivos no valen de nada sayuri colapsó mentalmente y se movía por su cuarto con una actitud rara sayuri no somos alucinaciones claro claro eso es lo que dicen todas pero resulta que mi madre no las ve y yo no las puedo ni tocar como a vos sayuri lanzó el dedo índice derecho sobre mi mejilla y el izquierdo sobre la mejilla de natsuki esperando atravesarnos como si fuésemos fantasmas etéreos pero de su boca dejaron salir palabras cuando las yemas de sus dedos chocaron con nuestra cara y no nos atravesaba su rostro se puso del color de la nieve igual su rostro se puso del color de la nieve sus manos empezaron a temblar de manera descontrolada igual que sus piernas judías rodillas se volvieron tan débiles que no podían sujetar su cuerpo tembloroso la visión de su cara me provoca un pinchazo en el estómago a los pocos segundos el profundo silencio se rompe con un ruido en el suelo que emergía de sayuri se había orinado encima no puedo aguantar más esta imagen sayuri me provoca una sensación horrible que me taladra el cerebro por la culpa sayuri somos muy reales hemos vuelto abracé a sayuri con todas mis fuerzas pero ella no lo correspondió era como abrazar una gelatina y todo lo que salía por su boca eran ruidos ininteligibles la pobre sayuri no lo pudo soportar más y se desmayó en mis brazos tras asegurarnos de que respiraba y que reaccionaba a los estímulos y que su corazón latía tumbamos a sayuri en su cama y mientras yo iba al baño Nachuki le cambió toda su ropa no podemos dejar que su madre se entere o pasará lo peor tras unos 15 minutos se despertó cuando nos vio sus ojos se inundaron en lágrimas y saltó a nuestro brazo como si nunca se hubiera desmayado sabía que volverías sabía que no estabais muertos no sayuri estábamos muertos de verdad entonces como estáis aquí siéntate en la cama te lo explicaremos todo 20 minutos más tarde a ver si me he enterado habéis resucitado algo así pero como nunca cambias a yoli llevamos un buen rato explicándote todo explicándote todo y no te has enterado si entiendo lo que quieres decir pero ¿por qué 5 años para volver? ¿segura de que han pasado 5 años? casi fallecieron el 15 y 22 de noviembre de 2019 respectivamente y estamos en septiembre de 2024 vaya que certero literal confirmado han pasado 5 años desde que la vimos por última vez desde luego el viaje del que habló Dan era largo no sé que me miró a los ojos buscando una confirmación de que yo también tenía en mente el desfase temporal pues a yoli nosotros solo estuvimos muertos un par de horas el tiempo en el más allá es diferente ¿y solo podéis decir si se lo ha 5 personas? ahora 4 ¿o sea que soy la primera? exacto y supongo que de 12 ¿quiénes van a ser dos de esas cuatro personas? Mónica y Yuri exactamente pero tenemos un problema si han pasado 5 años ¿cómo podemos localizarlas? hace mucho que no hace mucho tiempo que no hablo con ellas no sé exactamente dónde están intenté llamarlas hace un par de semanas pero parece que se los han cambiado ya que marcaba que los números no existían solo sé que Mónica está en la capital aunque no sé exactamente dónde o al menos estaba aquí la última vez que hablé con ella bien pues ya tenemos a nuestro siguiente objetivo será difícil encontrarla pero no tenemos una mejor opción para contactar con ella ya y conociendo a Mónica seguramente tenga un trabajo importante allá así que no debe ser muy complicado encontrarla bien pues que no se hable más a encontrarla a la líder Natsuki exclamó de alegría pero después de recapacitar unos segundos se le quitó la sonrisa de oreja a oreja que tenía y cómo vamos a ir a Tokio si no tenemos ni un yen aparte tenemos que pagar la comida el hospedaje el hotel y mucho más tienes razón Sallín empezó a buscar su dinero por toda la habitación como una loca la ayudamos en su cometido y encontramos unos cuantos yenes con esto no nos llega ni para un solo boleto nos pusimos a pensar cómo sacar el dinero oye José tu cuenta del banco sigue funcionando no lo sé tengo bastante dinero ahorrado en eso pero esa cuenta debe llevar inactiva un par de años por mirar no perdemos nada digo yo bueno supongo que tienes razón dices mucho esa frase ¿no? cállete y vamos a comprobarlo pero el cajero más cercano está muy lejos de aquí y sería mejor que lo comprobase con el móvil y sacásemos el dinero en la estación pero no tengo ni idea de dónde está así que dudo que lo podamos encontrar a día de hoy tu móvil Sayori se levantó en dirección a los cajones de la habitación de uno de los cajones sacó un móvil de color rosado y otro negro un momento esos eran nuestros móviles ¿de dónde los ha sacado si los tenía yo? bueno cuando desapareciste no quedamos vuestros móviles como recuerdo pero cuando nuestro camino se separaron me los dieron a mí para que los guardase como un tesoro cada día los encendía para asegurarme de que funcionaban perfectamente y que no se quedaran sin batería y esperaba paciénteme de alguna llamada mensaje o cualquier cosa que de la tasa que se quiere es con vida realmente estaba esperando el día para devolverlos y por fin ha llegado Sayori los dos le abrazamos con todas nuestras fuerzas ya por favor José revisa si la cuenta aún sigue activa agarré el móvil y revisé si aún funcionaba bien funciona todos exclamamos de alegría ya que y ya podíamos ir a buscarla ¿cuánto dinero hay? 100.000 yenes más o menos no es mucho pero supongo que es suficiente en el cajero saca unos 40.000 y la tendremos para varios días pues caso resuelto cuando lleguemos a la estación sacamos el dinero y nos centramos en buscar a Mónica bien pues partamos ya si y con una gran sonrisa partimos hacia la estación más cercana oh la madre Sayori Dios nunca me escucha Sayo joder ya ha vuelto a salir sin mi permiso seguro que es culpa de esos chicos tengo que encontrarla como sea ni lo pensó dos veces bueno normal porque ya se me hacía raro que dejara a su madre así en la nada ok ok Natsuki se encontraba profundamente dormida sobre mi hombre izquierdo Sayori miraba atenta a su móvil tratando de amenizar el viaje han pasado dos horas desde que partimos y tras unos 25 minutos estamos a punto de llegar a la estación de la JR de la Junior de Tokio desperté Natsuki lentamente cariño estamos a punto de llegar abrió sus ojos y me miró con suavidad mientras sonreía sus pupilas desprendían un brillo casi sobrenatural denotando su falta de sueño cuando se levantó de sus asientos Sayori ya se había marchado del vagón sin mucho rodeo salimos de la estación era las 7.30 pm la hora de ir a cenar vi asombrado la ciudad había rascacielos a cada paso que dabas pero lo que más me asombró fue ver que Sayori aún no se había percatado de que se había ido de casa con el pelo completamente despeinado y con el pijama puesto o quizás ya lo sepa y le da igual a saber lo que le pasa por la cabeza omitiendo eso es hora de encontrar un sitio para comer chicas que os parece si vamos a cenar algún sitio me parece bien llevo un día sin comer vayamos a algún sitio donde podamos sentarnos y buscar un hotel con un restaurante si puede ser mientras pasábamos ayer y buscamos hoteles cercanos en su móvil por el camino ella subió la cabeza y habló chicos he encontrado algo el hotel achica a 300 metros 4 a 9 de este día de opinión y podemos quedarnos por 10.000 lleno en la noche que os parece si me dio la palabra nos dirigimos allí al entrar nos encontramos un vestíbulo muy bello una recepción enorme con unos cuantos sofás de muy buena calidad unos enormes pilares que sustentan el hermoso techo y una réplica de cuatro de un cuadro formado formato vertical de Tomio Katasaya gran escala no sé quién carajo será la recepcionista al vernos entrar nos saludó con calidez y amabilidad muy buenas en qué les puedo ayudar nos gustaría alquilar una habitación para tres para dos noches perfecto disculpen un momento y busco una habitación de tres libre tras unos segundos tecleando en su ordenador ella volvió a hablar estupendo habitación 109 tres personas dos noches serían 20.000 yenes estaje de mi cartera dos billetes de 10.000 y los depósitos sobre la mesa de recepción perfecto a qué nombre pongo la habitación a nombre de a nombre de Shinojana Sayori perfecto que disfruten su estancia nos entregó las llaves en mano y todos nos despedimos en el camino a las escaleras me pudo la curiosidad oye Sayori por qué dice tu nombre tan de repente no te has dado cuenta los recepcionistas miraban mucho a Natsuki y a ti creo que sospechaba y si tomas tu nombre os habías sentenciado ya que todo el mundo sabría que estáis vivos además si decís vuestro nombre desperdicia es a la una persona a la que contárselo pero Sayori cómo se supone que nos van a reconocer si no hemos estado en Tokio ni nunca ni somos famosos oh se me olvidó contarlo resulta que vuestra historia de muerte se ha convertido en una especie de cuento hay gente que ha hecho libros en torno a ella qué pero por qué vuestra muerte por la muerte por la atención de los artistas y les inspiro se os ha bautizado como jizatsu hay coca amantes suicidas claro es siniestro pero me gusta por eso di mi nombre para que no tienes los vuestros muchísimas gracias ayer y nos ha salvado bueno vas a hablar y vayamos a comer que tengo un hambre increíble acabamos de escenar y aprovechamos para ir a comprar ropa puesto que no habíamos traído nada para cambiarnos al acabar vimos la hora las 12 am entre la cena y las compras habíamos perdido la noción del tiempo completamente Sayori propuso irnos al hotel para dormir y aceptamos sin dudar estábamos destrozados y había sido un día muy largo mañana investigaremos el paradero de Mónica yo me pido esta cama Sayori señaló la cama de la izquierda pues yo la del medio que difícil decisión que escojo la que queda o en el suelo los tres nos reímos pero Natsuki interrumpió la carcajada grupal bueno chicos me voy a lavar los dientes Natsuki dejó la bolsa con su ropa encima de la cama se quitó el disfraz que llevaba encima y partió hacia el baño Sayori y yo dejamos las bolsas encima de las camas y seguimos a Natsuki y nos encontramos un lavabo bastante pequeño los azulejos del suelo eran de color marrón el espejo estaba impoluto y las luces eran regulables encima de la mamá no se hallaban tres cepillos aparentemente nuevos pasta dental y vasos de plástico nos lavamos los dientes juntos y apresurados ya que teníamos mucho sueño y nos fuimos directos a la cama ok cerré la ventana y solo vestido con mi camiseta y mis boxers me acosté cuando ellas ya se habían dormido hace rato de pronto el inquebrantable silencio de la noche se escuchó un trueno caer había tormenta eléctrica comenzaron a caer más y más estruendos hasta que uno de ellos la tenue hasta que en uno de ellos la tenue luz del rayo iluminó Natsuki tratando de levantarse de la cama sin hacer ruido yo extrañado le susurré Natsuki ¿qué haces? llevo cinco años esperando esto Natsuki se subió encima de mí y ahorcajadas comenzó a desabrochar los botones de mi camisa de pronto otro rayo iluminó su sensual figura era casi como una pequeña tigresa en medio de ese momento de lujuria me di cuenta de algo Natsuki no podemos hacer esto Sayuri está allí mismo y la podemos despertar no te preocupes si no hacemos ruido no se enterará y creo que sí lo hicieron creo se lo estoy suponiendo la suave brisa matinal me despertó de mi sueño era una sensación nostálgica pero desconocida a la vez el olor del rocío se mezclaba con un aroma dulce y delicado que a pesar de que no era la primera vez que lo olía no era capaz de reconocerlo del todo mi pelo se movía al son del caprichoso vaivén del viento en una danza que cosquillaba a mi frente sentí una extraña presión en el pecho y cuando lo miré vi a una pequeña chica de pelo rosa profundamente dormida sobre mí acaricié sus cabellos respirando lentamente de pronto una pregunta se apoderó de mi mente ¿por qué sentía el viento? dirigí la mirada hacia la ventana próxima a mi cama y la encontré abierta de par en par la duda me comía ¿por qué estaba abierta la ventana si yo la dejé cerrada anoche? no había encontrado un razonamiento lógico para ese hecho cuando escuché una voz amable que respondió mi pregunta antes de que siquiera que la formulara buenos días tortolitos Natsuki también se despertó y se desesperezó ruidosamente cuando habló denotaba una voz cansada y sonolienta pero a su vez muy alegre buenos días buenos días chicas ¿qué no lo habéis dormido? bastante mal pero bueno hoy va a ser un día largo así es entonces mejor que nos levantemos ya tenemos que aprovechar la mañana al máximo eso es vamos a desayunar Natsuki de un salto liberó mi pecho y permitió que yo me levantara pensé en hacer la cama pero recuerde que había servicios de habitaciones así que no perdí mucho tiempo tras ponernos la ropa de calle nos impusimos a bajar al comedor pero de pronto Sayiri me agarró de la muñeca derecha Natsuki no se percató así que al ver que nos salíamos de la habitación preguntó ¿qué pasa chicos? nada solo quería mirar una cosa de internet y necesito la ayuda de José ve yendo al comedor que nosotros alcanzamos era muy obvio que Sayiri mentía pero la inocencia de Natsuki no detectó el engaño está bien no tardéis Natsuki se fue por la puerta dejándonos solos en la habitación Sayiri me saltó la muñeca y cambió su expresión facial de una sonrisa inquebrantable pasó una cara tan neutra que asustaba las comisuras de sus labios estaban inmóviles y sus ojos transmitían ira impotencia José si Natsuki tú queréis disfrutar de vuestra relación de pareja me parece fantástico pero si vas a tener relaciones a dos metros de mí al menos asegurarte que estoy dormida apenas he podido dormir en toda la noche esa guacha grita demasiado Dios que incómodo viejo mi cara se tornó roja como un tomate y bajé la mirada debido a la vergüenza que estaba sintiendo lo siento Sayiri pensábamos que estaba dormida la sonrisa en su rostro volvió a aparecer pero era muy diferente no te preocupes pero tenés cuidado la próxima vez ¿vale? asentí con la cabeza a gran velocidad y salí disparando de la habitación me iba a costar mucho fingir que nada había pasado ok voy a parar por ahora bastante cansado así que vamos a guardar por ahora nieve por favor que puedo guardar ames me estás jodiendo que no puedo guardar oh shit fuck me salí bueno ok no me esperaba eso y lo digo de verdad no me esperaba realmente que pasase eso pero ok ya solucionaremos el problema bueno y bueno gente espero que os haya gustado este video si les gustó por favor denle me gusta y suscríbanse a este canal no se olviden de compartir este video para que más personas puedan llegarlo a ver también pueden seguirme en mis redes sociales que están en la descripción unirte a mis grupos y apoyar monetariamente al canal si te interesa nos vemos en el próximo video un saludo se despide José hasta la próxima oh puta madre por qué hice eso a ver voy a intentar abrir de nuevo ¿eh? eh sí ¿qué cojones? what the fuck ¿cómo que desbloqueé un poema? pero si no ¿qué? los cielos de la luz rozaban los manzanos el follaje ante la brisa matinal no era dócil los ojos fuertes en su móvil el rocío reflejó sus rostros admirados uñas largas y dulces bailoteo de su cabellera pensamientos errantes oh eso me pareció de eso lo vi y ya al instante pensé tan pronto en la mañana y el sol ya pasa por la vereda ella no me creyó cuando le dije que yo sabía que la historia la ha de conocer fin que no saberlo pero es la única mujer que al cambiar que al caminar detrás deja atrás de sí la arcilla de una tierra virgen las flores crecen al ritmo de su andar y las aves huyen al mío de su campanario mas cuando cruzo por mi costado todo en mi corazón se guía exactamente igual crea o no crea o no crea en su licencia nadie jamás podría dudar que por mucho que la quiera culpar seguirá siendo imponente su presencia pero no recuerdo su nombre ok a ver no puedo voy a ver si puedo si puedo repetir todo lo que pasó espérenme voy a hacer una cosa si puedo guardar a ver me he intentado guardar en un momento anterior a ver vamos a saltarnos todo esto Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Muy bien Ok Dime por favor que ahora si puedo A ver Bien Voy a intentar otra cosa Aquí Listo, perfecto Ya no tengo nada que hacer A ver, me acuerdo A ver A ver No, no pasó Porque la vez pasada me asustó con un puto screamer el desgraciado No no tengo nada que hacer No hay que hacer ¡Gracias!